El problema es a nivel mundial, no sé si sabes, aumentó el 250% en 10 años el suicidio. Es la cuarta causa de muerte en adolescentes. Se produce un suicidio cada cuatro horas. Entonces, es el momento de buscar la prevención. ¿Por qué aparecen esos pensamientos de muerte? Porque los chicos, sobre todo en lo que a mí me competen, los adolescentes. Hablar adecuadamente y en profundidad del suicidio no es ponerle la idea a los chicos en la cabeza. Pero sí puede salvarles la vida. Todos podemos prevenir. Hablar del suicidio ayuda a poder prevenir el suicidio. Pero, recordemos que este suceso no respeta edades, porque también se dan a los adultos. No respeta ni estratos sociales, ni género. De ahí la importancia de identificar las señales que dan los chicos antes de suicidarse o de intentar suicidarse. En esta época de pandemia, las emociones de los chicos no las pueden manejar. El encierro, el aislamiento social, que para ellos es piedra fundamental en su vida, en su etapa de desarrollo. El adulto lo puede, digamos, tolerar más, pero el adolescente vive generalmente de sus contactos sociales. Y esto rompe toda, o sea, el aislamiento rompe en sí toda la estructura de los chicos. ¿Por qué aparecen pensamientos de muerte? Por miedo, por tristeza, por aislamiento. Y fundamentalmente porque no tienen un plan de vida. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿Cuándo veré a mis amigos? ¿Cuándo nos reuniremos? ¿Voy a poder estudiar? Es decir, son planteamientos que a ellos son factores que les dan mucho malestar, mucha insatisfacción con la vida. Y eso les trae pensamientos muy negativos. Y paralelo a esto, tenemos una escasa red de apoyo. ¿Qué podemos hacer? Es necesario aumentar los pensamientos positivos en los chicos. Estamos a tiempo. Darles un proyecto de vida. Rodearlo de imágenes positivas, de conversaciones positivas, de charlas positivas. Generalmente todos incurrimos en mirar 25 noticieros diarios, donde te pasan todo lo... O sea, de nuestra realidad, porque es una realidad la pandemia, ¿no es cierto? De gente fallecida, de los casos, de esto, de lo... Entonces, bueno, todo eso actúa negativamente en ellos. Los jóvenes que han pensado en el suicidio, generalmente, lo han comunicado siempre, aunque sea, al menos una vez. Por eso hablo de que todos podemos prevenir, todos, todos podemos ayudar. Doctora, y en ese sentido, en el ámbito de los adultos, el familiar, donde el joven está incerto, ¿a qué tenemos que, digamos, prestar atención antes, ¿no?, de que eso suceda pensando en esta prevención? Sí. Hay varios signos que tenemos que estar alerta. Como dije antes, los chicos generalmente muestran un poco de tristeza, muestran un poco... Se muestran más aislados, más introvertidos. El primer signo es la idea de muerte. Si el pensamiento, me quiero morir, me quiero morir, yo no quiero seguir así. El segundo pensamiento es el deseo suicida. ¿Qué pasaría si me mato? ¿No estarán mejor sin mí, que estoy tan amargado, tan mal? El tercer pensamiento, generalmente, es la expresión de su dolor. No puedo vivir así. Yo no quiero vivir encerrado. No quiero vivir sin mis amigos. No quiero vivir aislados. El cuarto pensamiento sería la amenaza suicida. Son indicios claros en los chicos. Son indicios muy claros. A veces ocurren también las autoagresiones. Es decir, no llegan al suicidio, sino que se agreden, se autoagreden, ¿sí? Se cortan las muñecas, toman pastillas. Son autoagresiones. Yo creo que es importante trabajar en los chicos en su autoestima. Porque también es importante que tengamos en cuenta lo que significa para ellos la interacción con las redes sociales. Porque también eso nos puede llevar a emociones negativas en los chicos. Al estar encerrados, ellos están mucho más con las redes sociales. Entonces, también eso influye negativamente a veces. Sí, hoy por hoy estamos viendo eso, ¿no? A través de las redes sociales, el bullying. Claro, los comentarios o las críticas publicadas hacia ellos a veces son violentas. Son irrespetuosas. Eso baja la autoestima. Y eso da también pensamientos muy negativos. Yo considero que otra cosa también importante es que los chicos, a veces, tenemos los adultos que tener en cuenta que en cuanto a la amenaza suicida, que mencioné recién, ellos utilizan a veces el chantaje a seres queridos. Ah, no, si no puedo salir me mato. Yo vivir así no quiero. Esa es una. Yo lo he visto en la consulta. El plan suicida también. Es decir, pensamiento o el método. Cómo lo hago. Tomo pastilla. Me corto la vena. El gesto suicida son las autolesiones. Que sería el pensamiento suicida. Luego el intento suicida, obviamente, una conducta autolesiva. O sea, intentan suicidarse. Algunos llegan, otros no. Los padres a veces detectan antes este tipo de cosas y de conductas, perdón. Y entonces consultan. Y en ese caso, doctora, ¿qué es lo más recomendable? Porque, bueno, los papás que están escuchando esta nota, que uno en el marco de esta semana de la prevención trata de visibilizar algunas cuestiones, se preguntan, ¿no? Bueno, pero para no llegar a todo esto, yo como adulto, yo como padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar alerta, estar alerta, estar cerca, no estar cerca físicamente, porque estamos todos cerrados en una casa, si estás en pandemia. Sino estar alerta al otro lenguaje que tienen los chicos. Los padres debemos saber leer entre líneas a nuestros hijos. Estar alerta al otro lenguaje, al chico que se encierra, al chico que no habla, al chico que está triste, al chico que no tiene ganas de comer. Todo ese tipo de alerta hace que podamos prevenirlo. ¿Y qué te dicen los chicos? Como me han dicho en la consulta, no, yo a un psicólogo no voy a ir porque mi mamá me quiere llevar a un psicólogo, pero a mí me aconsejan mis amigos, ¿no? El psicólogo está avalado por estudios, por capacitación. El amigo está avalado por el afecto, por el cariño, pero no siempre tiene la, digamos, la sabiduría, la fuerza o la capacitación para poder aconsejarlos. Entonces, lo ideal es consultar al médico o consultar a un psicólogo. Pero generalmente se consulta al médico porque a veces con un buen diálogo, los que trabajamos con adolescentes, podemos llegar a tener una buena comunicación con el chico y sembrar, poner algunas semillitas de autoestima, de proyecto de vida, del amor a la vida, del futuro brillante que les espera, de un montón de frases y cosas, que no son solo frases, positivas para esos chicos, porque hay que sembrar las ideas, los pensamientos en los chicos, los sembramos los adultos, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que estamos, digamos que es un fenómeno preocupante todo esto que nos está pasando, el tema del suicidio, pero debemos preguntarnos a los adultos qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer. Y a partir de ahí, empezar a hacer, empezar a hablar, empezar a escuchar, empezar a mirar a nuestros chicos. Yo sé que todos los padres son buenos padres y lo hacen, pero estar más alerta, porque uno piensa siempre, no, mi hijo, no, a mí no me, no, está triste porque no sale, ¿me entendés? Pero bueno, pero pensarlo, te repito, es la cuarta causa de muerte en adolescentes. Aumentó el 250% en 10 años, o sea que es una mortalidad importante. Y hacerles ver siempre que la vida es maravillosa, a pesar de esta pandemia, a pesar de lo que nos está pasando. El estar sanos, el poder tener el amor de una familia, eso es lo que le tenemos que hacer ver a los chicos. El suicidio nunca es la solución. Exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias, como siempre, ¿no? Por todos los conceptos tan importantes que podemos intercambiar, sobre todo con los adultos, con los padres. Sí, es importante que ellos entiendan eso, que hay cosas que debemos hablarlas. Hablarlas en profundidad, hablarlas, digamos, con respeto. Y hablarlas, pero como dije cuando inicié la nota, no para poner la idea en la cabeza, ¡ay, mirá de lo que está! No, 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 no. Hablarla para salvar vidas. No a nuestros hijos, a cualquier adolescente. Todos podemos prevenir, no los médicos, no los pediatras, no los especialistas de la adolescencia, no los psicólogos. Todos, todos los adultos podemos prevenir un suicidio. ¡Gracias!